Tomo 4 Capítulo 22 Octubre 20 de 1900 La justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto. Así el amor quiere el desahogo de amar y de ser amado. Esta mañana, al venir mi adorable Jesús, me hacía ver sus atributos y me ha dicho, Hija mía, todos mis atributos están en continua actitud hacia los hombres, y todos exigen su tributo. Y después ha agregado, Así como la justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto, así mi amor quiere el desahogo de amor y de ser amado. Tú, ponte en la justicia y reza y repara, y cuando recibas algún golpe, ten la paciencia de soportarlo. Después, pasa a mi amor y dame el desahogo del amor, porque de otra manera quedaría defraudado en el amor. Y esta vez, siento toda la necesidad de dar el desahogo a mi amor reprimido, y si me fuera dado a hacerlo, languidecería y desfallecería. Y mientras esto decía, ha comenzado a besarme y acariciarme, y hacerme tantas ternuras de amor. Yo no tengo palabras para saberlas manifestar, y quería que yo le correspondiera, diciéndome, Así como yo siento la necesidad de desahogarme contigo en amor, así tú tienes la necesidad de desahogarte en amor conmigo, ¿no es verdad? Y entonces, después de habernos desahogado mutuamente en amor, ha desaparecido.